¿Qué es el Dr. Daniel Bambin? Somos los dueños de la CUME, el primer agente holístico argentino con complejos salvales. Hoy me voy a dar una charla sobre lo que es marketing y salud. Es importante, o mejor dicho, marketing, nutrición y salud, que es el tema. Lo que quiero presentar es Amos es un médico veterinario, Daniel es médico veterinario, es médico biópata, es también un máster en tecnología de los alimentos, trabajó en la industria desde que se fabricaban, ¿cuántas? 80 toneladas. Hoy se están fabricando 70.000 toneladas al mes, por lo tanto hay mucho know-how, 39 años de ejercicio en la profesión como médico veterinario y no más profesionalista. Bueno, en mi caso, queremos que nos conozcan un poquito, yo trabajé también en multinacionales, hace 25 años que trabajo en empresas de nutrición, también soy máster en tecnología de los alimentos, recibida en la Universidad de Parma, en Buenos Aires, en Cuba, y también hicimos cobrados en fritos en medicina, que es medicina humana, para poder aplicar estos conceptos holísticos en alimentos diferentes, que no todo el mundo conoce dentro de la nutrición animal. Así que un poco, Daniel va a hablar de esto, de los nuevos conceptos de la nutrición, y cuánto hay de verdad entre lo que es la nutrición real y lo que es el marketing dentro de las empresas de nutrición. Así que, bueno, preguntas abiertas al final, o cuando quieran y estamos abiertas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, son 39 años, fui muy perco, porque ahora tengo 46, empecé en el primario con el desarrollo de la categoría, pero ha corrido mucha agua abajo de los puentes, sigue corriendo mucha agua abajo de los puentes, y yo lo único que pretendo con esto es reflexionar sobre la categoría. Creo que la categoría es muy amplia, hay un lugar para todos. Al acto de comprar un alimento, puede haber un montón de motivaciones que tengan que ver con esa compra de alimentos, desde la más sencilla, qué puedo comprar con el dinero que tengo, que esta es una realidad, por eso tenemos escala de alimentos, desde el superpremium hasta alimentos económicos, y algunos incluso por debajo del económico, que son los suplementos que nos llegan a las cantidades mínimas requeridas para ser considerado el alimento completo. Tenemos una categoría estándar, tenemos una categoría premium, tenemos una categoría superpremium, y en esto no hay absolutamente nada que diga claramente cuál es el límite entre un estándar, un premium, un superpremium, y un alimento que no lo expresa. La realidad es que hay normas tácitas, para que es lo que estamos trabajando en esto, que se debieran, se debieran, más que se debieran, se debieran respetar a la hora de poder poner un roto. Sí sé que nuestro alimento ha sido considerado, que es luinamente el único alimento superpremium nacional, o sea, de cualquier denominación que se quiera poner, el único considerado un superpremium nacional por las cámaras, es nuestro alimento. Pero a la hora de reflexionar sobre qué consideraciones hacer, supongo que nosotros tenemos una experiencia de muchos años donde la suerte de haber trabajado, trabajar en una empresa multinacional conlleva un montón de beneficios, un montón de problemas, uno tiene que aprender, después satamizar para saber qué es lo que toma de bueno y qué es lo que deja de lo malo. Pero sí, uno maneja mucha información, mucha estadística, muchos estudios de mercado, muchos paneles de consumidores, y se empieza a ver un cambio, se empieza a ver un cambio en los últimos años.